R.S. Motors R.S. Motors, con sus 22 años en el sector del motor, agradece a sus clientes el apoyo recibido y les invita a visitar su stand en la Feria del Motor de Canarias. Rubén Siberio es el gerente de R.S. Motors. Estamos en el salón del automóvil, somos R.S. Motors, empresa especializada en el vehículo usado y educación. Llevamos 22 años en el sector. Nos encontramos en la avenida Reyes Católicos, en Santa Cruz, en la Rambla de Santa Cruz, junto al Colegio El Chapatal. Hemos traído una pequeña muestra de los vehículos de los que disponemos. Hoy en día tenemos muy buenos precios debido a la crisis y lo que estamos pasando. Y bueno, agradecer a toda nuestra clientela en general y que han confiado siempre en nosotros, pues que sigan confiando en nosotros. Bueno, hemos traído de todo tipo de vehículos, desde un Golf, un Ibiza, Mercedes descapotables, monovolúmenes, furgones de nueve plazas, un poco una pequeña muestra de todo lo que disponemos, que disponemos de alrededor de unos 80 vehículos en stock para que nuestros clientes puedan disponer de ellos. Los pueden ver en nuestra página web en www.rscanarias.com y ven todas las especificaciones y características de nuestros vehículos. Para finalizar, invitarles a todos nuestros clientes y amigos y demás que estamos aquí en el recinto ferial, en el stand justo al lado de la entrada y bueno, y agradecerles su colaboración y bueno, a ver si encontramos su vehículo. ¡Gracias!